También el lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás, que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista de CanTV, de Movildeb, de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, ¿qué se me queda por fuera? De las empresas de Guayana, entre 5 hasta el 10% del paquete accionario. Vamos a hacer una ampliación del paquete accionario. Pero para que los inversionistas vayan, nacionales e internacionales, y se involucren, necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas. Necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados. Y vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y a partir del lunes tengo la buena noticia que ya se va a empezar a concretar la orden que di el año pasado. Ya preparando estos escenarios, preparando todos estos escenarios, fortaleciendo todos estos escenarios. Así que, buenas noticias para el futuro de la economía de nuestro amado país, Venezuela. Es por Venezuela que lo hacemos. Es por ustedes que lo hacemos. Querido, querido compatriota, es por ustedes, es por ti.